Hoy es el día de tu boda y vengo a felicitarte Aunque me duela el decirlo, yo nunca podré olvidarte Espero que estés contenta, que seas feliz y dichosa Aunque yo me esté muriendo, no te deseo otra cosa Al ver tu traje de novia, se me humedece los ojos Me lloran gotas de sangre, al verte tus labios rojos Espero que estés contenta, que seas feliz y dichosa Aunque yo me esté muriendo, no te deseo otra cosa Me despido de tu boda, llevo recuerdos muy tristes Que Diosito los bendiga, que sean los dos muy felices ¡Gracias! ¡Gracias!